hola les voy a presentar de la firma artograph el modelo tracer es un copiador de imagen esto simplemente en la parte posterior del mismo tiene una lámpara de 100 watts común en la cual en el caso de que se queme la podemos reemplazar sin ningún tipo de problema el equipo es 220 volt la medida que nosotros tenemos para colocar la foto son 13 por 13 centímetros y la ampliación va hasta 10 veces la medida de la foto es simplemente apoyar regular el foco y tener la proyección ahora les voy a mostrar cómo queda la proyección hecha una vez que regulamos el foco y hacemos la proyección en la superficie que nosotros queremos hacer el dibujo nos queda contornear con un lápiz toda la imagen y así de esta manera tendríamos el boceto para empezar nuestra ilustración pueden verlo funcionando en nuestro local cuando ustedes gusten muchas gracias